Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al lunes más, hashtag, el lunes molan, Piqueras, Matías Prat, dejar pasar a las nuevas generaciones. Sí, que ya no somos tan nuevas, ya empezamos a estar un poco... Hablo por ti. Hablo por los dos. En fin, señores, importante, hoy creo que es el día de toda la historia de la humanidad que hemos hablado en las noticias más tarde. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, no lo puedo contar todavía. No, porque hemos hecho una cosa muy divertida, pero lo veréis en unos días. Hasta ahora no os puedo adelantar más, solo digo que Nico Rosberg se ha retirado del año al evento que hemos hecho esta mañana. Es normal. Así que comenzamos. Bueno, pues vamos allá sin más dilación y vamos con la primera noticia. Podemos hacer énfasis, ya lo dijimos, cuando presentamos el rebranding, que ahora no llevamos Topes de Gama. Es posible que no sepas, que acaban de llegar y no lo sepas. Ya no nos llevamos a otro foro, somos Topes de Gama. Y en las noticias también vamos a meter noticias, pero que realmente molan, también de otros sistemas operativos y tecnología en general. Pero vamos a empezar con las novedades de Meizu. Y ojo, cuidado, porque tiene muy buena pinta. Meizu Pro 6 Plus y Meizu X. Y ya más, empezamos hablando del Pro 6 Plus. Ojo, cuidado. Porque este sí que me gusta. Quiero decir, yo cuando analizamos el Pro 6, tuve una cierta sensación de que no era el Pro, que todos estamos acostumbrados. Esto ya me suena más. Hombre, esto es un paso más adelante, claramente. Estamos hablando de un terminal, eso sí, bastante grande, de 5,7 pulgadas de diagonal, con una resolución 1440 x 2560, con tecnología Super AMOLED, con un Exynos 8890, con 4 GB de RAM, 64, 128 almacenamiento interno, cámara de tasa de 12 megapíxeles, con OIS, frontal de 5 megapíxeles, USB tipo C, lector de huellas, 3400 mAh de batería, y evidentemente corriendo con más malo. Como veis, especificaciones de terminal muy top, mejorando lo presente, esta evolución del Pro 6, que ya era un buen terminal, evidentemente. Pero le faltaban esas cositas, como la resolución de la pantalla, así que muy bien. Y luego nos encontramos con el Meizu X, y en este caso es un terminal que lo ves y se parece muchísimo al Honor 8, que no es un mal espejo en el cual mirarse, la verdad que no, y en este caso tenemos unas especificaciones un tanto más recortaditas, pero que no está nada mal, el 5.5, 1080, lleva el procesador, el P20, 3 o 4 GB, 32,64 de almacenamiento, tenemos lector de huellas, batería de 3.200 mAh, un cuerpo muy bonito, no está nada mal. Exacto, y dicho esto, una vez hemos hablado de Meizu y de los nuevos terminales, vamos a hablar de Apple, ya que todo apunta a que el nuevo iPad Pro podría venir, ojo, sin botón de inicio, sin botón físico, algo, habíamos dicho algo, habíamos, sí, ya se habían oído, todo esto viene de los analistas, estos señores que viven en una torre, en un rascacielo, ahí, que van con traje y corbata y se dedican a predecir el futuro, de forma random, pues viene de los analistas. Nosotros creamos el futuro, ellos lo predicen, nosotros lo creamos, making futures. Cuanto menos lo contamos, contamos seguro, si lo creamos esto ya no estoy tan seguro, pero bueno, que lo sepáis, que el próximo iPad podría venir sin botón de inicio, es algo que ya se rumoreaba del próximo iPhone, recordad que este iPhone 7 ya era un poco diferencial, con el botón áptico, este que tocabas y daba un rollo diferencial, pues parece ser que este nuevo iPad, que podría tener tres versiones de tamaño, podría venir ya sin botón, se lo cargan, definitivamente. Y tiene bastante sentido, por una parte, porque es la conjunción de varias cosas, por una parte el tema del botón áptico, que tiene una serie de ventajas, y una de ellas es que se podría implementar directamente en la pantalla, y luego también la tecnología 3D Touch, que ya sabéis que lleva en algunas generaciones incluyéndola, y en este caso, pues quizás juntamos estas dos cosas y no es tan locura, así que veremos si se tiene en la piscina. ¿A ti cómo lo haría o no? A mí me gustaría, sobre todo, porque creo que ningún botón físico es susceptible... Debe sobrevivir. No, pero es susceptible... Que mueran todos los botones físicos del mundo. No, tiene sentido, también sería... Es susceptible romperse. Sería también más disruptivo y le permitiría tener un diseño más currado, ¿no? Así que creo que no estaría nada mal. Carlos, toca hablar del Samsung Galaxy S8. Como siempre, sí. No, hubo una sociedad que no hablamos. Sí. Yo hubo un día... Ya, y dijiste que siempre lo haríamos del S8. En todas las semanas vamos a hablar del S8. Y hubo una que no hablamos. Todavía no sé qué pasó para no hablar de él. No sé. Pero bueno, evidentemente, la rumorología. Está al pie del cañón y el nuevo Samsung Galaxy S8 parece ser que vendrá con muchas novedades en todos los apartados. Alguna de las novedades podría tener que ver con una pantalla OLED de 5,5 pulgadas con resolución 4K, teniendo una densidad de píxeles superando los 800 píxeles por pulgada, que sé que muchos diréis, ¿y esto para qué? Pues sí que tiene sentido. Pues básicamente, para la realidad virtual, es un aspecto diferencial en el que Samsung está muy metido. Ya sabéis, con su Gear VR y su Gear 360, pues es uno de los motivos por lo que este panel podría ser tan top. Es que tiene sentido, de verdad. O sea, cuando probamos las gafas de realidad virtual, en este caso de Samsung, es cierto que se ve bien, es bastante curioso, pero no es muy difícil darse cuenta que los píxeles y la resolución está ahí. Así que creo que tiene sentido. Luego, por otra parte, también tendríamos algunos aumentos en la memoria. Se habla de una versión de 256 GB, que vimos en el Mi Mix, y nos de verdad acostumbrando a este tipo de tamaños, porque puede parecer un tanto innecesario, pero es una realidad, sobre todo en terminales tan tope de gama. Incluso se habla de un procesador denominado 8895, un Exynos, evidentemente, con tecnología de 10 nanómetros, y una de las rumorologías también habla de que el precio se conservase con respecto a esta generación, lo cual no estaría de más, y que solo viéramos versiones Edge, que ya desapareciera la versión Flat, que de hecho no se llama ni Flat, pero esta que no tiene la pantalla curva. No sé, a mí me gusta el hecho. O sea, a mí no me importaría que desapareciera el Flat, pero el Edge nunca está de más. No, yo creo que tendría bastante sentido, lo que sí que me gustaría en este caso es que hubiera una versión más pequeña, creo que es un acierto poder contar con un tope de gama, como el S7 tradicional, y que tenga una diagonal de pantalla de poco más de 5 pulgadas. Si quieres un terminal muy grande, cómpratelo, pero me consta que hay mucha gente que todavía quiere un teléfono algo más pequeño y no estaría nada mal. ¿Sea la pantalla curva o no? Yo creo que sí, seguro, seguro. El que no tiene pantalla curva, pero el que sí que tiene un servicio de pago, y la acaba de estrenar en este caso en España, y la verdad que estaba bastante contento, porque ya tocaba en el servicio de pago de la gente de Apple. Apple Pay acaba de llegar, eso sí, por ahora, y veremos si se anima un poco el cotarro solo con el Santander. Efectivamente, así que solo los que tengáis la tarjeta de crédito asociada con ese banco son los que podréis utilizar el servicio de Apple. Ya pasó con Samsung cuando apareció también, que en principio era con Cashabank, y con la banca creo también, luego se implementó el Sabadell, etcétera, y bueno, fue creciendo el abanico de operadores, por así decirlo, de banca que trabajaban con ellos, y una de las cosas que tenéis que saber es que aparte de ser del Santander para poder utilizarlo, necesitáis un TPV con tecnología contactless, para los que no lo sepan, al menos aquí en España, es algo ya muy común, rondando ya casi el 90% del parque de datáfonos ya tiene esta tecnología. Muy bien, pues oye, siguiente noticia, y esto también es otra llegada en este caso a nuestro país, y que mola un montón. Cuando lleguen a otros países como México y Latinoamérica, no os preocupéis que también intentaremos hacernos eco, pero es que uno de las marcas tecnológicas más importantes de este año, y puede que del siglo, en este caso como es Tesla, por fin llega a España dos modelos, el Tesla S y el Model X, ya se pueden comprar a partir de 81.000 euros. Eres youtuber de éxito, adelante. Sí, baratos no son, ya sabíamos que evidentemente estos modelos no eran económicos, ya no lo eran en otros países, tampoco lo van a ser en el nuestro, evidentemente, pero que sepáis que bueno, empieza el desembarco, ¿no? Sabéis que también tenemos, bueno, para el 2017, el, digamos, el modelo más económico de la firma Tesla, veremos también en qué se traduce el precio una vez convertido a euros y en el mercado español. Creo que en Estados Unidos han rondado los 40.000 dólares, esos son 35.000 euros más o menos, pero no creo que llegue exactamente a ese precio, yo creo que en algún momento se hinchará, sea como fuere, que sepáis que Tesla ya está de forma oficial y oficiosa en España, y eso, te guste más o te guste más, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Hace que España, pues, gane un poquito en cuanto a los países avanzados en los cuales distribuye esta compañía. Yo quiero hacer la review. Es importante. En Tesla. Puedes hacer la review si quieres. Pero es importante decir que uno de los aspectos relevantes son los supercargadores aquí en España, solo tenemos siete menos de diez supercargadores para poder darle un enchufazo rápido. Sí, y bueno, decir también por otra parte que el modelo en este caso es más caro y el más tope de gama tiene una autonomía de alrededor de 615 kilómetros, que no está nada más. Está muy bien. Si lo tenemos en cuenta que es un coche eléctrico y tiene que pasar. Otra de las noticias tecnológicas que nos ha puesto loquísimos y que lo hemos podido probar recientemente y te da la vida, es que el servicio de plataforma de vídeo más famoso en el mundo como es Netflix, por fin te permite guardar pelis y series. ¿Todas? No. Chapo. ¿Mucho tiempo? No. Pero ya es suficiente. A mí me solucionó el viaje de Madrid-Barcelona, a mí me la arregló. Sí, se puede mejorar y seguro que mejorará, irá evolucionando, pero lo más importante ya podemos guardar algunas series, sobre todo producciones propias de Netflix, para poder verlas offline, aviones, trenes, autobuses, llevo chunga la conexión de datos de este mes, no os preocupéis, lo podéis descargar, ver cuando os dé la gana, así que a mí me parece perfecto, de verdad, Netflix te lo ha oscurrado, es algo que llevábamos tiempo persiguiendo. Esto es muy necesario. No siempre teníamos claro que esto iba a suceder, pero por fin ha sucedido, así que chapo por Netflix. Y es una cosa chula, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacer algo con Netflix hace un tiempo y, joder, hablamos directamente con él, con el feo, ¿no? Pero el segundo de a bordo, o sea, la verdad que con gente muy top y inicialmente decían que no, que no hay algo que contemplaran. Por otra parte, me mola también el hecho de que hayan hecho caso un poco a la gente, ¿no? Porque era el principal demanda que teníamos hoy, oye, todos queremos ver los capítulos en conexión. Me mola que hagan un poco el ejercicio de hoy, os escuchamos y lo hemos hecho, hemos tardado, pero han dado el paso. Pues sí, la verdad que sí, y quien ha dado el paso también es Niantic, que cada semana está aquí, en las noticias, dando por saco un poquito ahí con el Pokémon, que sí, el Pikachu, que el Bulbasu, pues siguen las novedades de Pokémon, la verdad es que no paran, se comprometieron a hacerlo y lo están haciendo y vemos novedades importantes para encontrar los Pokémon cercanos con novedades importantes en el radar, que yo creo que también eran necesarias y que se han implementado de cara a tener una mejor experiencia de usuario bien. Sí, porque antes tú te metías en a ver dónde estaban los Pokémon más cercanos y tenías que hacerte un poco una vueltecita para darte un poco la idea de dónde estaba. Y ahora afortunadamente te sale al lado de la Poképarada más próxima, no quiere decir que esté al lado, pero bueno, ya te da una pequeña idea de un poco en el radio de acción en el cual se mueven. Luego también hay un radar, en este caso en el cual puedes consultarlo, para ver si el Pokémon de tus sueños está en tu ciudad o tienes que cogerte un vuelo Charter para capturarlo. Así que, ya lo sabéis, amantes de Pokémon siguen las novedades y cada vez mola más jugar a Pokémon. Sí que es verdad que es muy parco el juego cuando tú no juegas, yo tampoco. Pero bueno, ¿para quién juegue? ¿Para quién juegue? Ahí. ¿Su radar lo va a notar? ¿El tuyo lo va a notar? No. ¿El mío lo va a notar? No lo sé. ¿El suyo lo va a notar? Sí, sí. Venga, ahora que estoy viendo la siguiente noticia, la podemos haber metido antes y haberla conjugado. Así somos nosotros. Pero bueno, otra noticia relacionada con el S8 bastante rápida. El título es La cámara frontal del Samsung Galaxy S8 te hará una interesante novedad. Una interesante novedad. ¿Cuál será? Sí, y ojo cuidado, porque hemos probado algún teléfono últimamente y vamos a intentar meterle y darle más peso del que ya le metemos a la cámara frontal. Poder introducir, por ejemplo, un vídeo. El Selfies La Vida. El Selfies La Vida. El Selfies La Life. Selfies La Life. Me haré una camiseta. Selfies La Life. Podríamos hacer esto una canción. Venga. No. Dame, dame... Para la semana que viene, canto el estribillo de Selfies La Life. Es la nueva canción de Topes de Cámaras. Yo la letra. La subiremos a Spotify. Spotify Fit Danirep. Y iTunes. Para ganar algo de dinerito. Venga, también. Pues oye, en este caso una de las novedades que va a tener es que va a tener Autofoco. Que es para hacer una chorrada, pero de verdad. No, no, no lo es. Cada vez se hacen más live. Cada vez se hacen los stories también en Instagram. La cámara delantera cada vez tiene mayor importancia. Ya no es únicamente para hacerte una foto de morritos en el lavabo, que también puedes hacerlo. Que también la puedes hacer. Fantástico. No dejéis nunca de hacer fotos de morritos en el lavabo. Que no vea yo llegar ese día. El 20 ya no existe como red social. Pero está... Pero está el Tinder. Por ejemplo. Y está... No sé más de esta ya. No, yo tampoco. Yo tampoco. Dicho de esto, Carlos, vamos a hablar de la siguiente noticia. Ya que así será el diseño final del Moto X 2017. Un terminal que yo personalmente tengo muchas ganas de ver. Nos ha gustado bastante. Lo último que está haciendo Moto. Esta semana review del Moto Z. Moto Baile Novo, ya lo sabéis. Está en el horno. El Moto Z mola. El Moto Z Play nos gustó mucho. Están haciendo cosas interesantes. Los Moto Mods estaban muy guays. Así que hemos visto algunas fotografías en las cuales se podía filtrar este diseño del Moto X 2017 que se espera para el primer trimestre de 2017. Y la verdad es que el diseño, bueno, pues es muy continuista. La verdad es que no hay grandes sorpresas, coincidirás conmigo. Hombre, sí. Vemos algo raro en el botón, ¿no? ¿Te refieres un poco? No, hay una que estás pasando por alto y para mí es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es? ¿Cuál es? ¿Dónde están los pines de los Moto Mods? Uy, porque los han implementado wireless. No lo haga Motorola. Es verdad, no hay pinas, ¿no? A mí esta noticia la voy a coger con pinzas porque yo no creo que sea el Moto X el pepino. Yo creo que será un a medio camino. Porque lo de los Moto Mods mola demasiado. O sea, puedo entender que la gente en Motorola no se haya vendido. Pero es de estas cosas que igual han vendido a cero. O sea, quiero decir, habrán vendido el móvil, pero habrán vendido muy pocos módulos. Y entonces habrán dicho, bueno, pues la gente igual no lo quiere. De verdad, sería una pena tremenda que abandonaran esto, pero no está bien. ¿Por qué la gente no lo compra? Porque no son baratos. Porque no se lo hemos comunicado suficientemente. Joder, que no, hemos hecho un vídeo en exclusiva. De los Moto Mods de Motorola. Son muy caros. Hombre, hay uno que no. El de la batería es un 80 pavos. Pero hay gente pudiente. Claro. Hay que comprar iPhones a mil euros. ¿Sabes lo que pasa? Que un tío muy pudiente no se compra un Z. No, yo me lo compraría. ¿Un tío con el morro fino no se compra un Motorola? Un tío que da de posturetis se compra un iPhone 7 Plus como un Castillo. Como un S7 Edge. Y no tiene los pines en Motorola, no lo hagas, que me molan mucho. Y continuando un poco con esto, con los fotógrafos, también se ve algo raro en el botón. Se habla de que quizá no es un botón físico, más similar al botón áptico del iPhone 7. Veríamos si los tíos podían ir por ahí. Por la parte de hacer, independientemente del tema de los pines, sí que el diseño referente a la cámara, etc., pues parece más tradicional. Y bueno, esperaremos para ir confirmando. Yo tengo muchas ganas, insisto, en este Moto X 2017 para verlo con mis ojitos. Y un poquito de paciencia, porque seguramente, o no sé si en el CES o puede que en el MOA World Congress tengamos algunas novedades y hablaremos de esto. El Galaxy A del año 2018. Los Galaxy A. Los Galaxy. Porque tienen un montón, es verdad. Está la 5, está la 7, está el J, está su primo, el de la bici. Pues oye, son terminales que no están nada mal. Quizá no son los reyes de la gama media, ni muchísimo menos. Pero en el año 2018 puede que heredera una de las funcionalidades más interesantes de la familia Galaxy, como es el tema de la curvita. Pues oye, terminar de gama media también con las curvas. Es que ya sabéis que aquí el tema curvilíneo nos mola. Dual Edge OLED, en principio sería la tecnología para el panel, utilizando y emulando al Samsung Galaxy S7 y al Galaxy S6 en su momento Edge. Y a mí me parecería una muy buena implementación. Se diferenciarían claramente la gama media, algo que no encontramos a día de hoy. Y yo tengo muchas ganas de ver esto, a ver qué tal. Evidentemente son dispositivos considerablemente más económicos. Es otra gama, no tiene nada que ver con el Galaxy S o con el Note de turno, ¿no? Pero a mí me parece que si lo pueden implementar sin subir mucho el sobrecoste, les dará cuanto menos algo diferencial. Tú irás a la tienda, verás todos los dispositivos y verás el desdoble pantalla curva. Que dirás, oye, pues queda rechulón. Si tampoco el precio no se encabrita mucho, a mí no me parece mal, la verdad. Y nada, terminamos la última noticia, en este caso hablando de una, quizá para mí de la más importante. Porque uno de los teléfonos que más nos gusta, que más recomendamos y que más se suele vender es el Moto G de turno. Pues ya sabéis que hemos analizado el G4 y el G4 Plus. Pues en este caso hay que hablar ya del G5 y el G5 Plus. Dos terminales que también te digo que no van a tener unas especificaciones muy distintas a lo que te esperas. Pero que se pueden presentar, como lo que hemos dicho antes, o en el CES o en el Mobile. Y es que queda nada. Sí, quizá algo conservador, porque estamos hablando de pantalla 5.5, resolución Full HD, cámara principal de 13 megapíxeles, frontal de 5, almacenamiento de 16, procesador de 8 núcleos, evidentemente. En cuanto a la autonomía, pues bueno, aquí hay menos noticias, pero evidentemente incluiría carga rápida. A priori no, por specs y viendo los números no se ve una gran evolución con respecto al G4, ¿no? Luego al final también habrá que esperar el software. No, pero quizá subir un poquito el almacenamiento, tener alguna novedad en cuanto a la RAM, es algo que algunos usuarios estoy convencido que hubieran esperado. Parece ser que no será así, pero bueno, como siempre, hay que tener un poco de paciencia porque todavía esto, evidentemente, no es oficial. Totalmente. Así que nada, estas han sido las noticias de la semana, esperamos de verdad que te hayan gustado muchísimo, esperamos que hayas tenido un fin de semana fantástico, maravilloso y, otra vez, dos cositas muy importantes. Topesdegama.com, una web que da gusto verla, que tiene análisis de todo. Maravilloso verlo. De toda la electrónica que consumo. Y luego tenemos una fanpage. Mucha, pero de toda no. Acabarás teniendo de toda. Y luego una fanpage, que también da gusto verla, que a veces hacemos live, que publicamos los vídeos, que metemos fotos, de todo. Y mucho ojo, porque esta semana, aparte de muy buenas reviews, tenemos un sorteo que no se ha visto nunca en la vida mundial de YouTube. Nadie está sorteando el Terminal y nosotros vamos a sortear el más exclusivo y premium del mundo. Nadie. Ah, vale. Nadie. ¿Lo has cotejado? Lo he cotejado uno por uno. Y nuestra versión, nadie. Pues mola mucho, ¿no? ¿Es un remix?